Jack Carlos es el rey de Inglaterra por la pérdida de su madre, la reina Isabel II. Un Carlos que se estuvo preparando por muchas décadas para este momento. Un reinado que ha tenido una impronta, que tiene un giro de cambio de monarca de grandes expectativas por lo que va a pasar cosas buenas. Luego de que el Palacio de Buckingham anunciara la partida física de la reina Isabel II, muchos comenzaron a preguntarse cómo serían las jornadas venideras, pues en abril pasado se filtró la actualización de la más reciente llamada Operación Puente de Londres, un despliegue protocolario, diplomático y ejecutivo que duraría 10 días cuidadosamente planeados si llegaba a ocurrir este desafortunado momento, y que evidentemente se pondrán en marcha de inmediato. Pero mientras el Consejo de Adhesión, formado por todos los consejeros privados, grandes oficiales del Estado, el alcalde y el Partido Cívico de la Ciudad, además de los altos comisionados del reino y algunos funcionarios públicos, se terminan de reunir en el Palacio de St. James, cerca del Palacio de Buckingham, y se proceda a proclamar entonces al rey Carlos como nuevo soberano, no se puede dejar a un lado la difícil situación que él como hijo está viviendo, por lo que justamente ya se dio a conocer el primer mensaje de Carlos como rey luego de la pérdida de su madre la reina Isabel II. Es un momento de gran tristeza para mí y los miembros de mi familia. La reina perdió la vida esta tarde en el Palacio de Balmoral, Escocia, acompañada de sus hijos y sus nietos. Su partida conmueve al Reino Unido, que se paralizó desde esta mañana cuando los médicos ya anunciaban que su salud estaba muy delicada. La pérdida de mi amada madre, su majestad, la reina, es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de mi familia. Estamos de duelo profundo por la pérdida de la querida soberana y muy amada madre. Sé que su partida será profundamente sentida a través del país, los reinos y el Commonwealth, y por incontables personas alrededor del mundo. Durante este periodo de duelo y cambio, mi familia y yo estaremos reconfortados y sostenidos por nuestro conocimiento de respeto y honda afección en la cual la reina fue sostenida. Pero más temprano el conocido Palacio de Buckingham ya había anunciado entonces la desafortunada noticia. La reina ha partido en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Así que ahora finalmente llegó el turno del llamado eterno heredero de subir al trono, quien en ocasiones resultó muy incomprendido y muy cuestionado por la opinión pública. Pero ahora Carlos se convierte en rey tras haber sido el príncipe de Gales que más tiempo ha ostentado a este título. Una misión que además parecía que nunca iba a llegar tras el extraordinario y dilatado reinado de su madre, pero que finalmente asume con 73 años a una edad en la que el resto de los royals está pensando en una jubilación o directamente ya han pasado el relevo a la siguiente generación. Pues justamente con todo el tema de la longevidad de su madre que se convirtió con los años en un referente mundial, había que añadir entonces que la abdicación nunca fue una opción para Isabel II, quien vio además renunciar a varios monarcas europeos mientras ella seguía intacta en su posición. Así que el tiempo cada vez seguía transcurriendo y él se convertía en un heredero cada vez mayor, con muy poca popularidad y con una estela que se iba apagando. Incluso muchos sectores apostaban porque el futuro rey en realidad sería su hijo el príncipe Guillermo, un joven muy querido y con una esposa que además encandiló casi desde el principio a los británicos.